Buenas noches, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ahora mismo yo me encuentro andando un ratito Claro, soy de caminar, llevo un buen rato trabajando en casa Y necesitaba que me diese un poco el aire Y sobre todo percibir estos últimos rayos de luz solar Que tan importantes son para dormir bien luego Que a veces nos olvida, queremos dormir bien Pero es que para dormir bien tenemos que hacer una serie de cosas Durante el día que son muy importantes Como ponernos al sol de manera regular en diferentes momentos del día Este es uno de los más importantes Yo ahora mismo estoy andando hacia un sitio recogido Me voy a sentar tranquilamente para hacer esto directo Y nada, voy a estar respondiendo a todas vuestras preguntas Y vuestras dudas sobre salud, salud general Y quiero enfocarlo a salud general Como esto, por ejemplo, acabo de comentar de la luz del sol Y voy a responder también a todas las dudas que tengáis Sobre el reto de respiración consciente Que empiezo la semana que viene ¿Vale? Para quien tenga aún dudas de apuntarse Voy a ir leyendo preguntas Voy a cambiar el mensaje Un momentito Bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo era Saludos Mejor tomar sol para oxigenar Y sol, no entiendo la pregunta Como digo, voy a estar respondiendo vuestras preguntas Sobre salud general También, por qué no, incluso sobre vida Filosofía de vida Creo que eso también es salud Y que puede ser importante Y puede ser nutritivo Y respondiendo a todas las dudas que tengáis Sobre el reto de respiración consciente Así que, lanzaos Saludos de Uruguay Saludos desde aquí de España Un fuerte abrazo Y antes he visto un saludo desde Perú Erika, saludos Hola Edith Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta concreta? No termino de pillarla ¿Qué es mejor para oxigenar? Hola Rosa, ¿cómo estás? Pues mira, ayudo a las personas a mejorar su salud A través de la mejora de la alimentación Les enseño a aprender a alimentarse Y a través de la mejora de los hábitos de vida Básicamente ¿Qué es mejor para oxigenar? Bueno, a ver Al final para oxigenar Lo más importante es la respiración Sin duda ¿Vale? Es por donde más vamos a meter Oxígeno en nuestro cuerpo Pero luego lo importante también es que El oxígeno Llegue A las diferentes partes del cuerpo Entonces para eso tenemos que tener Una buena cantidad de circulación De agua por tanto Y luego también tenemos que tener Una suficiente cantidad de sustratos A nivel de Oye Hemoglobina Diferentes componentes Que permiten que todo Se desarrolle bien Entonces Al final es como todo No queramos aislar las cosas Pero la respiración sería lo más importante Hace tiempo he empezado a tomar magnesio Por dolores en el hueso Y he sentido una mejoría ¿Qué opinas del magnesio? El magnesio es uno de los suplementos más importantes Porque tenemos prácticamente todos Deficiencias Y intervienes que prácticamente En todos los procesos Del organismo A nivel de obtención de energía Función Muscular O sea es Un muy buen suplemento Y bastante seguro Hola Alicia ¿Cómo estás? Hola Pauli Buenas tardes Todas las preguntas que tengáis Ahí se me ha metido Una Eso es Estaba pinchando el pie ¿Cómo estáis? Un saludo a todos los que estéis entrando Estoy nada Respondiendo a todas las preguntas Que tengáis sobre salud Porque no he dicho también Filosofía de vida Mentalidad Que es importante Es un buen punto dentro de la salud Y respondiendo a aquellos que tengáis dudas Sobre el reto Respiración consciente Que empieza la semana Que viene Y para quien quiera Apuntarse Para el sistema nervioso Y cardiovascular El magnesio está bien Sin duda El sistema nervioso Se va a ver muy muy Ayudado Una buena Disponibilidad de magnesio Y entendamos que El magnesio en sangre No nos indica nada ¿Vale? Las analíticas Nos van a salir los minerales Generalmente bien Pero lo importante No es lo de la sangre Sino las reservas internas Del organismo Y eso no podemos saber Cómo está A no ser que hagamos una biopsia Algún análisis Que no tenemos acceso Entonces Por eso cuando hablamos de deficiencia No hablamos de deficiencia de sangre Sino a nivel de reservas De nuestro organismo Soy de España De Madrid ¿Qué me has de comer mucha fruta al día? Tipo 5 piezas de fruta Pues justo he subido un vídeo Hace poco Que no es nada recomendable Es un alimento Bastante sobrevalorado Que aporta Bueno Algo de vitaminas Algo de minerales Muy poquita fibra Y sobre todo Lo que aporta es Fructosa Entonces En un mundo Que tenemos una epidemia De obesidad De ansiedad con la comida Pues Quieras que no Es un tipo de azúcar Entonces Más que comer Dos piezas de fruta al día Como mucho Pues no habría más Priorizamos verduras ¿Qué es ese reto? Pues es un reto De una semana Que vamos a hacer a través de Telegram Aunque tú puedes seguir Si quieres la semana siguiente O a tu ritmo ¿Vale? Donde vamos a trabajar La respiración ¿Vale? Quiero que aprendas a respirar De la manera adecuada Te voy a dar herramientas prácticas Para que lo implementes En tu día a día Una buena respiración nasal Y diafragmática Tanto por el día Como por la noche Que muchas personas Sobre todo por la noche Es cuando más problemas tienen Y vamos a intentar también Aportar toda la base teórica De cómo influye la respiración En nuestro cuerpo Para que podamos darle Realmente la importancia Que se merece ¿Qué opinas del método Winkhoff? Pues tengo entendido Que es un muy buen método Para mejorar Pues eso La conexión con nosotros mismos Posicionar frío A nivel de salud Pero no lo he probado Entonces no puedo decir De primera mano Me tomo 7 vitaminas Después del desayuno De golpe Está bien No tendría por qué Haber ningún problema Es como meter Un alimento más Sin toda la carga A nivel de energía Y de productos de desecho Si son de buena calidad Que hay que saber Encontrar buenos suplementos No hay ningún problema Ale Bolsón Te ha enviado una rosa Muchas gracias Pues Pauli En el enlace En mi perfil De TikTok ¿Vale? O en mi página web Tienes ahí como entrar Te recomiendo Que entres al enlace En mi perfil ¿Vale? Ahí tienes Me quiero apuntar Al reto respiración consciente Y ahí tienes Toda la información Nada Muchísimas gracias A vosotros Hay que ir paso a paso Hay gente que quiere ir A la respiración holotrópica Mira Yo ni siquiera sé Que es la respiración holotrópica Y yo me especializé En la respiración ¿Vale? Porque Esto os lo voy a contar Dentro de poco Yo era una persona Que corría mucho ¿Vale? Corría Pues dos Tres Cuatro veces a semana Hacía distancias buenas Diez kilómetros Más o menos Un buen ritmo En torno a los cuarenta Cuarenta y pocos minutos Y dejé de correr ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues que al año y medio Más o menos Volví a correr Y de repente Me pude hacer diez kilómetros Sin mucha dificultad Y la diferencia Es que durante ese año y pico Lo único que había cambiado A nivel de entrenamiento O sea Dejé de entrenar carrera Y lo que hice fue Trabajar bien mi respiración Tanto nasal Como diafragmática Y es impresionante Como De Importante es la respiración A la hora de oxigenar tu cuerpo ¿Qué piensas de los ejercicios hipopresivos? No son para nada recomendables Porque Estamos utilizando Un patrón de contracción abdominal Que es totalmente Antinatural Y lo que hace es Comprimir las vísceras En algún caso Muy concreto Recuperar La distensión abdominal En embarazadas Sí Pero Para personas del día a día No lo recomiendo ¿Qué rutina de ejercicios haces? Pues mira Yo ahora mismo entreno La fuerza De manera funcional Dos o tres veces a la semana Cuerpo completo Ejercicios multiarticulares Con mi propio peso corporal Con alguna carga externa Pueda ser dominadas Flexiones Peso muerto Pres de banca Saltos Zancadas Ejercicios que me hagan Pues eso Ser más ágil Y funcionar mejor en mi día a día Hago el mínimo entrenamiento posible A lo mejor hago Mira Por ejemplo esta semana Los dos días que he entrenado Solo he entrenado dos ejercicios cada día Cuatro series Marco Esta pregunta es para conocerte ¿Eres médico o nutricionista? No No soy ni médico ni nutricionista Buenas tardes Muy buenos tus vídeos Gracias Erne Quemero Un placer Bueno para los que habéis ido uniendo más tarde Estoy respondiendo a preguntas Que tengáis sobre salud Filosofía de vida Mentalidad Y a todas vuestras dudas Sobre el reto de respiración consciente Que empieza la semana que viene El lunes ¿Te psicoanalizas? Te lo recomiendo Bueno He hecho muchísima introspección A lo largo de mi vida Y lo hago cada poco tiempo Es decir Soy una persona que no tengo nunca Ningún pensamiento persiguiéndome Porque en cuanto aparece algo Lo ataco Ese mismo día Me pongo a escribir Analizo que me pasa Tomo acción Y ya está Siempre tengo la mente en paz Y eso es algo maravilloso Hola Esperanza ¿Cómo estás? Yo muy bien Aquí terminando últimas horas del día Que me dé un poquito el sol ¿Vale? Yo ahora mismo estoy mirando la pantalla Pero mis ojos están percibiendo La luz de fuera Y esta luz Me va a ayudar a liberar melatonina Que me va a ayudar a dormir Y va a ser muy importante Hola Jessica ¿Cómo estás? Me han dado un montón Que valores lo que comparto Y nada Un placer Espero seguir aportándote Nico Sí Vivo en España Ahora mismo en Madrid ¿Cómo haces para estar en paz? Pues es una muy buena pregunta Da para mucho Lo primero Empezando desde lo más básico Hacer las cosas que como ser humano Necesitas y te hacen sentir bien Es decir Cuidarme Es decir Hacer un mínimo de ejercicio físico Un mínimo de movimiento Alimentarme adecuadamente Esta serie de cosas que son necesarias Para todo ser humano Muchas veces dicen Tenía depresión Bueno Es que no entrenaba No hablaba con nadie Claro Al final todo depende mucho En el entorno bioquímico Y lo más importante para mí Para estar en paz es Siempre que tengo un problema Conmigo mismo Con alguien Abordarlo en ese mismo momento He desarrollado esa habilidad De que No me importa tener Ninguna conversación incómoda Con nadie Y en cuanto me surge algo Que quiero trabajar Ya sea con mi pareja Con amigos Con una persona Que la que contacto Para trabajar Lo que sea Lo hablo Y cuando tengo un problema Que me persigue Me pongo a escribir Para mí escribir Ha sido Una de las mejores cosas Que he descubierto Es O sea nunca he ido al psicólogo No descarto ir Pero Para mí escribir Es mi psicólogo Y eso me hace estar en paz Hola Esperanza Gracias Me gusta Buena pregunta Al final estar en paz Para mí La felicidad Es estar en paz En paz interior No mentir Es importante Para estar en paz Porque si no te persiguen Remordimientos Perdonarte a ti mismo Por cuando te equivocas Y cuando fallas Que es algo Lo que lidié mucho Durante ciertos años De mi vida No tener problemas Abiertos con nadie Eso es lo más importante Y si la otra persona No quiere hablar en ese momento Esto es muy importante Cuando nosotros Tenemos un problema Con una persona Puede ser que lo hayamos Ocasionado nosotros Entonces está el perdón Y puede ser que lo haya Ocasionado otra persona Entonces tenemos dos opciones Nosotros Perdonar Sinceramente a esa persona Entonces este perdón No es condicional Es decir Tú la perdonas De corazón Pero no depende De que ella te perdone A ti O esa persona te perdona A ti Y por otro lado Lo mismo Puedes perdonar A esa persona Aunque no tengas contacto Con ella Que esto me ha pasado A mí ha habido En el último año y pico Algunos amigos Que me han abandonado Y he sufrido bastante En cierto momento Y ha llegado un momento Que he dicho Mira Sin hablar con ellos Porque no querían contactar conmigo He dicho yo A mis adentros Os perdono Vale Y esto me ha hecho estar en paz Y les he perdonado de corazón Tengo colesterol Tengo miedo a comer huevos Por si me sube más El colesterol No depende De lo que comas Y los huevos No van a hacer Que aumente el colesterol Cambiamos la alimentación Con mi pareja Pero no logro lo mismo Con los niños Tienen consejos Es normal Es normal Porque al final Ellos lo que hacen Es copiar tu ejemplo Vale Entonces hace falta Que tú Este cambio Lo mantengas Durante un tiempo Vale No es cosa de un mes Dos meses Sino un año Dos años Y ellos Sin tú hacer nada Poco a poco Van a ir adquiriendo Esos hábitos Entonces Sé tu Lidera con el ejemplo Trata de explicarle las cosas Que a veces creemos Que son más tontos De lo que en realidad son No son tontos Entienden las cosas bien Trata de explicarles Por qué esto es bueno Para ellos Y poco a poco Lo irás consiguiendo Ya verás Hola ¿Qué opinas Del ayuno intermitente? Pues es una muy buena herramienta Si la utilizamos Con cabeza Como una herramienta Para conocernos más A nosotros mismos Conectar más Con nuestro cuerpo Con una intención De salud Es decir Dejar descansar A nuestro intestino A nuestros órganos De todo el estrés Os pongo un ejemplo Vale Yo no soy Perfecto Yo hago también Lo que vosotros De salir a comer Ayer por ejemplo Salí a cenar con amigos Comida no muy saludable Patatas fritas Me tome un postre Hoy Pues me ha tocado también Comer con otra persona Y esta vez de hecho Incluso la comida Ha sido peor que ayer ¿Qué pasa? Yo por ejemplo Anoche cené Y no soy dependiente De la comida Entonces yo he ayunado Hasta la comida de hoy Y me he movido en ayunas Ya he reducido mucho Ese impacto negativo De la comida Pero no por pensar en calorías Sino en salud En el daño que puede causar Y ahora Esta comida ha sido bastante excesiva Yo después de hacerlo Han dado 10.000 pasos Pero no por compensar Por la energía Que es lo que está empeñando Todo el mundo Sino porque eso ayuda A que haga mejor la digestión A gestionar mejor La glucosa alta Que tengo en mi cuerpo Y por ejemplo Lo que voy a hacer hoy Es no cenar Y no comer mañana Hasta la hora de comida Es decir un ayuno de 24 horas Y mañana entrenaré en ayunas Esto hará que este daño Que le he hecho a mi organismo Sea mucho menor Pero yo no estoy pensando En compensar No siento culpa Si por ejemplo Mañana me entra mucho hambre Por la mañana Voy a desayunar Es decir Esto es el cambio de mentalidad Que tenemos que conseguir Puedes perdonar sinceramente Si lo he hecho Y lo más importante Conmigo mismo Que es lo más difícil He conseguido perdonarme Es difícil perdonar sin contacto Cuesta mucho Pero libera por dentro Cuesta mucho O sea no es fácil Y seguramente Las primeras veces Que perdones Que creas que es sincero No va a ser realmente sincero Y aún así Estás esperando algo Pero Se puede Se puede hacer Tengo hipotiroidismo ¿Es aconsejable Cuántas horas Ayuno intermitente? Pues posiblemente En tu caso No sea aconsejable El ayuno intermitente Más que lo natural Lo fisiológico Que pueda ser 12 horas al día Entonces No me centraría En hacer ayunos En tu caso Hola Angelina ¿Cómo estás? Te respondí antes En un comentario Que solo con un dato De los triglicéridos No te puedo decir nada Porque necesito saber Todas tus analíticas Y eso no lo puedo hacer Por aquí ¿Vale? Si quieres una asesoría Donde veamos tus analíticas Detenidamente Todos los parámetros Veamos tu alimentación Y un poco Pues eso Nos conozcamos bien Podríamos sacar Alguna conclusión Sobre eso Yo cuando tengo hambre Lo paso mal No puedo aguantar Vale Esto puede ser porque Tu hambre No sea un hambre Fisiológico Sea un hambre De dependencia De la glucosa De la azúcar ¿Vale? Que esto es un hambre Que nos pone de muy mal humor Y tiene un sentimiento De urgencia Esto porque posiblemente Tengas una dependencia De esa glucosa Y seas poco flexible Metabólicamente Tu cuerpo no sepa Tirar de la grasa Cuando uno es flexible Metabólicamente Y su cuerpo Extrae bien la grasa Puede tener hambre Pero no está sufriendo No es ese hambre Que le impide Seguir funcionando Vale tengo hambre Pero estoy bien Puedo seguir funcionando Hay polvo Te están metiendo Bastante caña Los nutris Claro que me están metiendo Bastante caña Los nutris Porque Digo Lo que Ellos Les haría cambiar Todo lo que llevan Haciendo años Y no se replantean Yo ya subí un vídeo Donde mostraba Que yo En 2017 Estaba haciendo Lo que ellos hacen Ahora mismo Y lancé la pregunta Es decir Estoy haciendo Estoy hablando de estas cosas Por llamar la atención O porque Yo hace 5 años Estaba haciendo unas cosas Que creía que estaban bien Pero estaba equivocado Y he mejorado Ahí la pregunta Hola Ivy Pues mira Acabo de responder De hecho A estas personas Ha habido Pues eso Alguno que si me ha hablado Respetuosamente Y tal Pero a los que Directamente me insultan O tratan de Tacharme O lo que sea Directamente es que No tengo tiempo Que perder O sea Al final Quien me conoce Quien trabaja conmigo Quien me ve Como tú ahora mismo En esta pantalla Es que no te puedo engañar Tú ahora mismo Sabes lo que te estoy transmitiendo No te puedo engañar Entonces Yo lo bueno Es que duermo Con la confianza Tranquila Y sigo Sigo tranquilo Hago mi trabajo Estudio cada día Ayudo a personas Acabo de tener Una sesión Con una chica Que ha sido Súper bonita Y estoy muy feliz Entonces Sigo lo mío Tus ojos son gigantescos Supongo que es bueno Pregunta ¿La AR puede verse a mala alimentación? ¿A qué te refieres con AR? Más pilla así un poco ¿A qué te refieres? Paulette Nada Gracias a ti por valorarlos Genio ¿Cómo estás? Pues muy bien La verdad Terminando aquí el día bien Un poco al aire libre Haciendo lo que me gusta Compartiendo conocimiento Y nada Para quien se esté uniendo Estoy respondiendo Dudas sobre salud general Sobre filosofía de vida Mentalidad Que es interesante Y luego Aquellas personas Que tengáis dudas De si entrar o no En el reto Respiración consciente De la semana que viene Pues para resolver las dudas Por si acaso Es un reto de una semana Donde vamos a estar aprendiendo A respirar de la manera adecuada Diafragmáticamente Por la nariz Os voy a enseñar A aplicarlo Y a interiorizarlo Vosotros mismos Tanto durante el día Como por la noche Que es muy importante Para descansar Y os voy a dar Toda la base también teórica En todos los aspectos De la salud Que nos influye Cómo solucionar dolor de un bar Con el tema de la respiración Cómo mejorar nuestras digestiones Cómo mejorar nuestro descanso Bajar nuestros niveles de estrés Se puede gracias a la respiración Es muy importante Espero que sepas Que te apreciamos mucho Bueno Muchos de vosotros Me lo demostráis Y por eso Merece la pena hacer eso Así que Muchas gracias por tu mensaje ¿Qué opinas de la alimentación Keto o low carb? Pues mira Justo acabo de subir Antes de empezar este directo Un vídeo sobre la alimentación keto ¿Vale? Así que luego te lo ves Respecto a la alimentación low carb Creo que es que Una alimentación baja en carbohidratos Es una alimentación saludable Esto no quiere decir Que no tengamos carbohidratos Quiere decir que No podemos priorizarlos Como base de nuestra alimentación ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes van las proteínas Antes van las grasas Y luego también tenemos Las verduras Que son carbohidratos Pero no las cuento yo Como carbohidratos De aporte de energía Que son prioritarias Entonces Cada una alimentación saludable Es una alimentación Baja en carbohidratos Cada uno Con sus necesidades específicas Artritis reumatoide La artritis reumatoide Deberse una mala alimentación Sin duda Sin duda Y de hecho Muchísimas personas Que tienen Artritis reumatoide Y que va a ser crónica Para toda la vida Han conseguido Eliminarla Con alimentación cetogénica Ayunos prolongados Pero para eso Hay que ponerse En manos de una persona Que sepa llevarte ¿Vale? O sea que Nada es crónico El cuerpo puede curarse Si le das lo que necesita Entonces Al final Es una enfermedad Que tiene Una componente Inflamatoria muy fuerte Entonces Si reducimos mucho La inflamación Proveniente de la alimentación Y nuestros hábitos Vamos a mejorar muchísimo Todo eso ¿Es gratis ese reto? Disculpa Soy nueva No, no es gratis Tiene un coste De 15 euros Pero me he prometido Devolver el dinero A quien Después del reto Crea que no le aporta Lo suficiente Porque estoy convencido De lo que va a aportar ¿Cómo haces Para ganar masa muscular? Pues A ver Yo siempre digo Que la clave es Entrenar Con suficiente intensidad Progresar en cargas Si no estás progresando En cargas Es que no Estás adaptándote Y entrenar Entonces Esto es lo prioritario Luego aportar Una buena cantidad De proteína Si no aportas Proteína Vas a estar perdido Y luego tener Una suficiente cantidad De energía En tu alimentación No puedes estar Pasando hambre Eso es lo básico Ayuno prolongado ¿Qué pensás? Pues Que es una muy buena Herramienta terapéutica Para Ostras Para alargar La longevidad O sea Para ser más longevo Vivir más años Para preservar La salud De nuestro cuerpo Y luego Al final También es una experiencia Un poco Como De meditación De consciencia interna Te pones en un estado De bajar el ritmo Que es muy difícil Hoy en día En esta sociedad Pero hay que hacerlo Con cuidado Hay que ver Unas analíticas Primero Para saber Si estás preparada Para poder hacerlo ¿Qué alimentación Para el hipertiroidismo? Sobre todo Aquellos alimentos Que dañan la tiroides Evitarlos Soja Cacahuetes Evitar un exceso De por ejemplo Crucíferas Como brócoli Crudos Sobre todo Evitar Azúcar Aceites Vegetales De semilla Vale Eso es lo más Importante ¿Qué opinas De los que dicen Que es peligroso Estar en cetosis? No me Peligroso No es Lo que no es Aconsejable Es estar Siempre en cetosis Entonces hay que saber Pues un poco eso ¿El dolor de rodillas A qué puede ser debido? A muchas cosas Puede ser de una Componente inflamatorio Yo hace años Cuando me alimentaba A base de Tuppers De pasta Y arroz Tenía siempre Dolor de rodilla Casualidad que cambié La alimentación Bajé mi inflamación Y dejé de tener Dolor de rodilla ¿Ayuno y ganar Masa muscular es compatible? Si es compatible Pero Tienes que pensar Que cuando comas Tienes que aportar Bastante Y Que a lo mejor No tienes que buscar Ayunos largos De 16 horas Sino Conformarte con 12 14 Y luego cuando comas Pues tratar de meter 2-3 ingestas Si es compatible Puede ser incluso positivo Pero Puede ser que si eres una persona Que te cueste ganar Masa muscular No sea lo más adecuado ¿Esos alimentos valen También para hipotiroidismo? Si al final Todo lo que afecte La función de la tiroides Para un lado o para otro Es negativo Bueno A todos los que estéis uniendo Bienvenidos Estoy aquí respondiendo Preguntas sobre salud Sobre filosofía de vida Mentalidad Y Luego pues Respondiendo a todas las dudas Que tengáis Sobre el reto Respiración consciente Que empezamos El lunes que viene Quien tenga un poco de dudas En el enlace a mi perfil Tiene la información también ¿Vale? Y un desayuno de 14 horas Para ganar masa No te puedo dar así Una respuesta De ese estilo Porque dependerá Mucho de lo que vayas a comer El resto del día De No Es que no te puedo dar Ese desayuno Yo siempre digo que un buen desayuno Es un desayuno Alto en grasa y proteína Porque eso nos mantiene Con energía estable Durante toda la mañana Y el resto del día Nos evita tener antojos De hambre y tal Pero Puede ser que en tu caso varíe Así que No No te puedo dar un Me están aquí Masagrando los bichos No te puedo dar un Una solución concreta ¿Ayuno intermitente De embarazo es compatible? No Entendido como ayuno intermitente De 16 horas 18 No O sea Haz un ayuno normal De 12 horas Fisiológico Que es lo que necesita tu cuerpo Para descansar Y más allá de eso Si algún día no tienes hambre Vale Puedes prolongarlo Pero no El embarazo es un momento Para comer Y la lactancia también Así que no ¿Cómo mejorar mi sueño profundo? Pues mira Con la respiración adecuada Si respiramos por la nariz De manera diafragmáticamente No tenemos periodos De apnea del sueño O de baja oxigenación Vamos a dormir mucho más profundo Que es una de las cosas Que trabajamos en el reto Como mejorar esa respiración Por la noche ¿Vale? Os doy herramientas prácticas Y luego muy muy importante Esto que estoy haciendo Por ejemplo ahora Que me dé La luz del sol De las últimas horas Me ayudará ahora A dormir mejor El que esta mañana Me haya dado la luz También me ayudará A dormir mejor Y luego pues llegar a la noche Bajando el ritmo Es decir Yo ahora cuando llegue a casa El móvil lo voy a dejar Totalmente desconectado ¿Vale? Voy a bajar la luz De donde vaya a estar cenando ¿Vale? Bueno de hecho hoy no voy a cenar Que os he dicho no voy a cenar No voy a cenar Pero es lo que hago normalmente ¿Vale? Que he ido un poco por inercia O sea voy a bajar la luz Me voy a poner a leer un libro Voy a escribir un poco en mi diario Y a dormir tranquilamente ¿Piensas que el ayuno Se puede hacer todos los días? Si, si te adaptas bien a ello Yo todos los días Excepto alguna día Que tengo hambre Y escucho a mi cuerpo Pues hago generalmente 14, 16 Algún día 18 horas Yo eso es mi día a día ¿Vale? Pero puede ser que tú No te adaptes bien a ello Entonces Es que no es cuestión De hacer horas de ayuno Es cuestión de comer con hambre Y no sobrealimentarnos Alimentación con persona con diálisis No te puedo decir ahora mismo Oh Están picando aquí los bichos ¿Entrenar antes o después de desayunar? A ver En mi opinión Siempre mejor entrenar en ayunas Porque tienes el estómago vacío Mucha más claridad mental Concentración Para mí no tiene nada que ver Pero claro Todo depende Si no puedes entrenar en ayunas Porque tienes que entrenar A las 8 de la noche Pues Intenta entrenar con el estómago Lo más vacío posible Y ya está ¿El té o café? ¿Cuál es mejor para concentración? Pues Al final dependerá de tu caso Prueba los dos Y saca tus conclusiones A mí el té no me hace mucho Me están masacrando los bichos Voy a irme a otro sitio Eso es que soy nutritivo Yo siempre digo Soy nutritivo Y por eso vienen los bichos a mí Eso es que estoy sano por dentro ¿Es bueno acostarse sin cenar? Depende Depende cuando Hayas cenado por última vez Depende los niveles de estrés Que tengas ese día A lo mejor cenar Te baja tus niveles de estrés Y te ayuda a dormir mejor Depende del total Que hayas aportado en el día Si te has quedado corto Con deficiencias Puede ser que te venga bien cenar Depende si es muy tarde Si es muy tarde Puede ser que no te venga bien cenar Como todo es cuestión del contexto Y conocer a la persona Nada Tenía pendiente esa pregunta Que me hiciste ahí Aislada de la dieta cetogénica Y Perdona si me ha pasado Nada Gracias a ti por hacerla Me gustan tus piernas Las has visto Ah bueno En el vídeo del entrenamiento Gracias Son fuertes Hay gente que dice No, no Son muy grandes Son fuertes Son fuertes Son piernas funcionales ¿Qué opinas del Dr. Baiter? A ver Es un mensaje extremo Prefiero antes a A un Dr. Baiter Que Aún cuenta calorías Pero Discrepo en ciertas cosas Vale Y creo que al final Pues Tiene mucha parte de De marketing En ningún momento Voy a hablar mal de él Porque creo que Seguramente A muchas personas Este ayudando A mejorar su salud Y Quien sabe Si a lo mejor En algún directo Colaboraré con él O cualquier cosa Pero ahora mismo Pues discrepo En ciertas cosas Con su mensaje Creo que es muy extremo Tampoco le sigo De manera asidua Pero bueno Si he visto algunas cositas Pizza sin gluten ¿Qué te parece? Pues Mejor que con gluten Pero al final Sigue siendo Trigo en principio Y es un alimento Bastante poco interesante Pero Bien Si te tomas una pizza A la semana Yo que sé Yo hoy me he tomado Una hamburguesa Con su pan Con gluten Y patatas fritas Con sus aceites Vegetales de semilla Que siempre digo Que los evitemos Al final Como todo Un poco de equilibrio Y saber que te puedes permitir Yo pues eso Hoy he comido mal Y qué pasa Es mi única comida En todo el día Hoy voy a hacer 30.000 pasos Y mañana voy a entrenar En ayunas Entonces El efecto negativo De esa comida En mi global Es nada Y no estoy hablando De nuevo De perder grasa Estoy hablando De salud ¿Qué te parece la creatina? Pues es un buen suplemento Personalmente a mí No me gusta Porque no me ha servido Para nada Pero hay mucha gente Si lo nota Y es un suplemento Muy seguro Así que bien Es bueno eliminar el arroz No Yo diría que no abusar de él De comer todos los días Grande cantidad de arroz blanco Pero no hace falta eliminarlo Sergio Peinado Pues De hecho le conocí En persona En la universidad Es un buen tipo Es un buen tipo Tampoco hace mucho Que no le sigo Es muy de estilo de vida saludable Y tal Es una buena persona ¿Pasta o mejor legumbres frescas? Hombre Mejor la legumbre Que Que el trigo Pero Las legumbres también Tienen sus problemas Entonces tampoco te diría De abusar Vale Para todas las personas Que estéis entrando ¿Vale? No estaréis mucho tiempo más Estoy respondiendo A preguntas Sobre salud general ¿Vale? Intentemos alejar un poquito Las preguntas de alimentación hoy Estoy respondiendo un poquito Sobre filosofía de vida Mentalidad Que creo que es interesante Que me conozcáis también En ese aspecto Y luego respondiendo A las dudas que tengáis Sobre el reto Respiración consciente Que empiezo la semana que viene Que empiezo la semana que viene El lunes Quien tenga dudas No sepa nada En el enlace del perfil de TikTok Podéis verlo ¿Ganas más en directo? Al final Es que no se puede transmitir A través de un vídeo Lo que es una persona Es a través de vídeos cortos ¿No? Al menos en un live Puedes ver Cómo respondo a las preguntas Puedes ver mi mirada Puedes ver Lo que transmito de verdad Así que por eso creo Que es importante Hacerlos de vez en cuando Para conectar con vosotros ¿El líquido de los caldos Queman más que los bocadillos? No entiendo la pregunta ¿Conoces el doctor Guadiz Calás? No ¿Cuántos pasos hacer al día? Pues bueno Hay días que hago muy pocos Y a lo mejor hago Cuatro mil pasos Pero intento que Al menos hacer Diez mil Doce mil Todos los días No Pero no lo cuento Es decir Como todo En el fitness Lo llevamos todo al extremo Y es una obsesión Y hay gente que está ahí pendiente del reloj A ver cuántos pasos llevo Y si lleva ocho mil Se va a la calle para hacer pasos Nos controla un reloj Nos controla algo en nuestra vida Habrá días en los que puedas moverte más Habrá días en los que menos Es importante que tengas Pendiente el tema del movimiento Como una prioridad en tu vida Pero si hay días que no se puede Por trabajo Por equijosas Pues no te agobies por los pasos O sea Hoy llevo por ejemplo Treinta mil pasos Pero ya está Ayer hice doce mil El día anterior doce mil Y el domingo Hice dos mil pasos Y ya está No pasa nada Y a lo mejor otro día Encadeno tres días De no llegar a ocho mil Y ya está Es lo que hay ¿Qué hace mejor la digestión? Mucho mejor un caldo ¿Vas a incluir hipopresivos? No Los hipopresivos He dicho que no es Una buena técnica Ni de respiración Ni de contracción abdominal Os voy a enseñar a respirar Y a contraer bien el abdomen De una manera saludable Para favorecer la función De todos los órganos De la digestión Te va a sorprender Eres flaco Bueno Este es mi brazo Estos son mis abdomen Bueno Este es un cuerpo Yo diría saludable Es decir Funcional Atlético Yo igual te salto Que te corro 10 kilómetros Que te juego un partido de fútbol Que te juego un partido de pádel Que te levanto 150-170 kilos En peso muerto Es decir Al final a mi lo que no me importa El físico Es decir De ponerme grande No es mi objetivo Mi objetivo es estar fuerte Estar ágil Correr Tener agilidad Ese es mi objetivo Disfrutar de mi cuerpo ¿Cuántas horas son? 11.000 pasos Perfectamente en hora y media Puedes hacértelos Si le das un buen ritmo ¿Por qué hay africanos pobres Que parecen atletas? La genética ¿Cuántas son tus récordes de pasos? Ni lo sé Ni me importa La verdad O sea No los cuento De hecho Porque me regalaron un reloj hace poco Y lo estoy utilizando Pero vamos Que O sea Llevaba sin utilizar un reloj de contrapasos 4 años ¿Por qué? Por lo mismo Porque no me aporta ¿Qué opinas de los hipopresivos? Estoy en contra de ellos Porque favorecen un patrón De contracción abdominal Que no es el natural Y bueno Para una buena respiración Para una buena estabilidad de columna Entonces Solo creo que tienen una utilidad En activar El transverso En aquellas personas Que han perdido Ese transverso Como puede ser una embarazada Pero más allá de eso Te mete un patrón Que es incorrecto para respirar ¿Vale? Y por tanto Para estabilizar tu columna Entonces vas a tener más riesgos de lesión Vas a respirar peor Y luego por otro lado Al final Lo que estás haciendo es Contraer todos tus órganos Y eso no es positivo ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja Bueno Últimos Diez minutitos Yo creo Estoy respondiendo preguntas Sobre salud general Sobre filosofía de vida Mentalidad Si queréis conocerme un poquito más Aprovechad Y respondid a vuestras dudas Sobre el reto Respiración consciente Que empieza el lunes ¿Vale? En el enlace a mi perfil Tenéis la información ¿Vale? Quien tenga dudas de si entrar o no Os lo recomiendo mucho Es un aspecto que Le inflamaloramos mucho Y no le damos importancia Avena sillas Por favor Me decís si la avena sillas Y harina de mandioca Es bueno consumir No sé qué es Avena sillas Y harina de mandioca No sé ahora mismo Tampoco lo que es Así que Si no me suena Es porque no es algo Es que es harina Al final Consumo esporádico Supongo Gracias Edith ¿Qué opinas de los que dicen Correr rápido o caminar? Control de peso No sé Elabora un poquito más la pregunta ¿Vale? Un poquito más Exactamente No sé a qué te refieres ¿Qué opinas de los edulcorantes? Muy en contra Muy en contra Porque son artificiales Entonces Al final meter algo artificial No te va a sentar bien al cuerpo Es cierto pues que Por ejemplo El ¿Cómo se llama? No me va a salir el nombre Hay un edulcorante Es un polialcohol Eritritol ¿Vale? Que no es problemático Para la microbiota De consumo esporádico No está mal Pero de consumo diario No recomiendo Ningún edulcorante Es bueno la miel de manuca Si es miel natural De abejas Pues se puede comer Pero al final Yo es lo que digo siempre La miel es 97% Azúcar Entonces Por un poquito de Antioxidantes Vitamina Minerales Un poquito de funciones Pues tómala Como se ha tomado toda la vida A lo mejor cuando tenías Un problema de garganta Y ya está No la tomes en tu día a día Porque es azúcar Dieta para mi padre Que tiene diabetes Colesterol Hipertensión Gracias Pues que se ponga en contacto Conmigo Nos conocemos Vemos sus analíticas Vemos cómo se alimenta Y generamos una alimentación Acorde a sus necesidades Dicen que el aceite de coco Es bueno ¿Qué dices al respecto? Última pregunta Voy a responder sobre alimentación ¿Vale? Voy a responder preguntas Sobre salud Filosofía de vida Mentalidad Y algo que me preguntéis Acerca de mí Si queréis ¿Vale? Y luego sobre el reto Si tenéis dudas El aceite de coco Es un alimento brutal Una grasa saturada buenísima De cadena media Tiene efecto antibiótico Tiene efectos positivos En nuestro intestino Es brutal Activa el metabolismo Es un alimento De consumo diario Entrenadores dicen Que debemos caminar Y correr A ver Yo digo que caminar Es una actividad Esencial para el ser humano Correr No Es decir Tenemos que tener La capacidad de correr Y hacer sprints De vez en cuando Puede ser positivo Pero correr Es un gasto energético Innecesario Lo único que hace Es acortar la vida Entonces si te gusta Perfecto Pero no es el mejor ejercicio Correr De hecho Ves a muchas personas Que tienen mucho sobrepeso Se ponen a correr Además de que es malo Para las articulaciones Que es que pueden dar Estar menos tiempo Al final se ponen a correr Le cuesta mucho Están 10 minutos Y podrían haber estado Una hora andando Que habrían sido Mucho más positivo Para su salud Y para la pérdida de peso ¿Cómo hago para no estar Constantemente con el móvil En cualquier sitio? Puff Es un problema Con el que lidio Lidio yo Yo no tengo autocontrol Con el móvil Entonces a mí Lo único que me funciona Es no tenerlo Donde estoy Es decir Si estoy trabajando Tengo que estar En otra habitación Porque si no Es irremediable O sea No estoy concentrado Y al final lo voy a mirar Y más Piensa que yo tengo Que tengo que estar Constantemente subiendo contenido Entonces es muy fácil Perder la concentración Están hechos para engancharnos ¿En qué te especializas? En alimentación Es decir Alimentación O sea Yo al final digo Que lo que hago Es tratar de Curar a las personas A través de la medicina Que la principal medicina Es alimentación Y luego las moléculas Esenciales para la vida A través de la suplementación Salud Salud holística Salud integral A través de hábitos Y pues eso La alimentación Que es donde me especializo Marcos Tu directo se puede ver En otro momento Los estoy guardando todos Y los voy subiendo A Youtube A mi canal de Youtube ¿Vale? Podéis buscarme directamente Por mi nombre Y me encontraréis O si no En el enlace de mi perfil También tenéis ahí Acceso a Youtube Que tenéis vídeos Interesantes ¿El reto de respiración Es gratuito? No Tiene un coste De 15 euros Pero Me he propuesto Devolver el dinero A quien crea Que no le aporta Lo suficiente Al final Porque estoy Confío En lo que aporto El anterior que hice Ansiedad con la comida 41 personas Ninguna solicitó La devolución del dinero O sea Yo al final Aporto calidad Y quiero que la gente Este en el reto Tenga un mínimo De compromiso Y me he dado cuenta Que cobrando Que ya llevo cobrando Más de un año Es como más Salen adelante Esos retos Ayram Gracias Malero Que te encante Es una palabra bonita Vale Últimas Tres preguntas Salud Mentalidad Y cerraré un poco De nuevo Con el tema Del reto Por ser pesado De hecho Voy a ir volviendo No estoy respondiendo Preguntas de alimentación Vale No estoy respondiendo Preguntas de alimentación Hoy Sos médico Yo digo No soy médico Si pensamos en Titulación universitaria De medicina Pero si considero Que la función del médico Es ayudar al paciente A curarse A través de ellos mismos Con herramientas Entonces Desde ese punto de vista Si me considero médico Pero obviamente No voy a decir Que soy médico Pero hago la función Que debería hacer un médico Que es triste Para afrontar los miedos Hay que mejorar la autoestima ¿Cómo se mejora la autoestima? Muy buena Enfrentándote a los miedos Para demostrarte Que eres capaz Esto yo es algo Que para mí Emprender un negocio Es lo que ha sido El cambio brutal Porque yo era una persona Súper insegura Y el hecho De tener que enfrentarme A miedos constantemente Y demostrar a mí mismo Actuando Que los supero Te hace darte cuenta Llega un momento En el que sientes Y dices Cualquier cosa que me proponga La voy a conseguir Es que Esto es lo típico Que ves un vídeo por ahí Del típico tío Tal que te dice Es que tienes que cambiar La mentalidad Y así tal Os lo puedo decir yo Que estoy empezando Estoy empezando en esto Y es que es así Cuando tú Te empiezas a tomar acción A enfrentarte a esas cosas Te das cuenta Que puedes Con casi todo O sea Con todo En el sentido de Obviamente Cosas alcanzables Pero pequeños pasos Hacia adelante Que al final Te van haciendo Sentirte más fuerte Y te sientes Que eres capaz De superar esas cosas ¿Qué estudios tienes? Pues un montón De estudios En medicina Salud general Sobre todo Nutrición Estudios universitarios Yo tengo ciencias De la actividad física Del deporte Que por suerte Me dio la habilidad De poder divagar Y buscar Toda la formación A nivel de estudios científicos Estuve colaborando En el laboratorio De la universidad Durante dos años Tengo mi nombre En papers científicos Para quien le dé curiosidad Que luego Me dicen Es que Tal Tú no hablas de ciencia Tal ¿En qué te basas? Bueno pues Tengo mi nombre En un paper científico Para quien lo quiera buscar Y esa es mi carrera universitaria Que al final Pues ha sido Algo en lo que No me he especializado Yo ya venía Antes de esa carrera Estudiando nutrición Trabajando en nutrición Y eso es lo que Estoy predominando Muchos éxitos Marcos Muchísimas gracias Edith Un abrazo Vale Última pregunta Sobre Salud O mentalidad Son interesantes Estas preguntas de mentalidad Bad Bunny He dicho que no voy a responder Preguntas de alimentación Así que por mucho Lo repitas No voy a responder Hay otras opciones ¿Opciones de qué? Un consejo en tema salud mental Bueno es que si hubieras hasta el principio El directo He soltado uno Bastante interesante Al final lo más importante Es tu paz mental Y para eso tienes que estar En paz Contigo mismo Y con los demás Entonces No tener conflictos Abiertos con nadie Ni con los demás Ni contigo mismo Trabajarlos En cuanto surjan Resolverlos Bubulina Beauty Muchas gracias por tus palabras Un fuerte Un fuerte abrazo Bueno Lo vamos a dejar por aquí Gracias a todos por estar Por invertir vuestro tiempo en mí Para mí es algo muy valioso De hecho Por eso merece la pena Estar aquí Invirtiendo una hora de mi vida En compartir conocimiento Así que Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias por las palabras positivas Y nada Solo por recordarlo Quien quiera un poquito de información Acerca del reto Respiración consciente Que voy a empezar el lunes que viene Puede entrar al enlace de mi perfil ¿Vale? Básicamente vamos a aprender A respirar De manera nasal Y diafragmática ¿Vale? Vamos a dar Herramientas prácticas Para implementarlos De día Y de noche Que es lo más importante Para dormir bien Vamos a ver la importancia que tiene Y ejercicios para mejorar Nuestro estrés Nuestras digestiones Mejorar dolores de espalda Mejorar un montón de cosas Y cómo respirar En el ejercicio físico Así que creo que voy a aportar muchísimo Por muy poquito Así que Echar un ojo Y espero que Que estés ahí Si hay alguna duda sobre esto Voy a esperar un minutito más Mientras voy Volviendo hacia casa Que estoy aquí perdido un poquito En el campo Qué suerte que Está cerca Del campo Es un barrio de Madrid O sea que no penséis Que estoy En ningún lado Pero es un barrio Bastante periférico Y termina Y hay una zona de campo Que para mí Me da la vida Bueno Un placer Muchísimas gracias a todos Los que habéis estado aquí Espero que estéis bien Que tengáis una buena noche Y nada Espero seguir aportándoos Os mando un fuerte abrazo Si te leo He dicho hace un rato No voy a responder más preguntas Sobre alimentación Y que había terminado Sé esto un poco también Comprensivo Soy una persona Y esto No seamos tan egocéntricos ¿Vale? Buen día No seamos tan egocéntricos No seamos tan egocéntricos No seamos tan egocéntricos